Todo estaba tranquilo Parecía que nadie había venido Y no se escuchaba ningún ruido Pero el jorgorio comenzó Y todo se volvió sonido Cuando la orquesta llegó Y aquel baile comenzó Parecía que la vida llegaba Desde que la gente bailaba Y aquellos que estaban tristes Se volvieron generosos Y las risas comenzaron Llenando el local de gozos Y los más viejos del barrio Bailaron lo más antiguo Del del shotis a la zamba Como bailaban caramba Y los jóvenes pedían Rock and rock, moda del día Algún rap y alguna conga Todos bailaban a la onda Todo estaba tranquilo Parecía que nadie había venido Y no se escuchaba ningún ruido Cuando la orquesta llegó Y aquel baile comenzó Parecía que la vida llegaba Desde que la gente bailaba Y hasta el final Hasta el final bailaron Sí señor Y colorín colorado Esta fiesta se ha acabado Y los gatos se observaron Desde lo alto De los tejados De los tejados De los tejados De los tejados ¡Gracias! ¡Gracias!